El próximo domingo les mostraremos la segunda parte de nuestra visita a Villalbín y también la segunda parte de Cerrito, pero queremos comentarles que intentamos entrevistar al gobernador del Nienbucú para que pueda brindar su respuesta. A los cuestionamientos de los habitantes de su departamento y desde luego, descubriendo el país, le ofrece su derecho a réplica. Pero lo que realmente lastima es que el departamento del Nienbucú sigue padeciendo de lo mismo desde hace décadas, el drama del camino. Es cierto que la naturaleza parece golpear con más fuerza a este departamento. Pero también es cierto que hace más de 150 años era el orgullo del Paraguay y lo sigue siendo en nuestra memoria colectiva. No podemos olvidar a la ciudad de la heroica resistencia, mucho menos a Curupactú. Pero, hasta hoy, aquí se vive la devastación de la triple alianza, que no contenta con el genocidio. Al retirarse, nos dejó la pesada herencia de convertirnos en rojos y azules, para dejar de ser paraguayo. Ese ser indomable que resistió cinco años a una guerra que debería haber durado apenas algunos días. Y precisamente, Nienbucú se cubrió de gloria en esa resistencia. Por eso, el Paraguay le debe por lo menos un camino a este departamento. Y hablando de glorias del Paraguay, el 21 de junio pasado, recordamos que ese mismo día, en el año 1926, nacía en Altos, Luis Osnar Mesa, quien más adelante se convertiría en Luis Alberto del Paraná, una de las voces más gloriosas del Paraguay. El presidente de la Colcap y la Conalcar, Dr. Miguel Donam, nos explica las funciones de estas comisiones de la Asociación Rural del Paraguay. Bueno, la Conalcar es una comisión nacional de lucha contra el abigeato, rollo, tráfico y delitos conexos. Esta es una comisión que fue creada en el año 1992 por decreto del Poder Ejecutivo del gobierno de ese momento. Y sus funciones son las, como dicen sus siglas, ¿verdad? La de combatir el delito del abigeato, el rollo tráfico y los delitos conexos que generan estos otros delitos anteriores. La Colcat es una comisión interna de la Asociación Rural del Paraguay que fue creada a instancias del CENAXA, cuya función principal es la del control de las marcas complementarias, el del ganado que transita por las rutas del país. Es una comisión interna de la Rural, cuya constitución está también formada por gente que trabaja en la Rural. La función de la Conalcar es ya cuando se materializa o hay denuncias, perdón, de los delitos de abigeato. Sin embargo, la Colcat es una comisión que controla el tráfico del ganado, el tránsito, perdón, del ganado en las rutas. Lo que pasa es que tanto la Colcat como la Conalcar persiguen el mismo delito que es el delito del abigeato, pero tienen funciones similares en algunas circunstancias y en otras diferentes. La Conalcar trabaja con brigadas especializadas, anti-abigeato, con policías entrenados para eso. Verá que tienen diferentes puntos en el país, verá como ser Misiones, Casa Pá, Concepción, Paraguari y tenemos dos acá en Mariano Roca, no son la Rural. BN Producciones presentó Descubriendo el País